Joaquín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Joaquín, portavoz de la Confederación Española de Policía, uno de los grandes sindicatos de policía españoles, porque quiero recordar otros casos, ahora estamos con el de este pobre chaval de 5 años, pero yo quiero recordar otras situaciones no tan pasadas que ha tenido que soportar la policía, que ha tenido que soportar la Guardia Civil, por ejemplo, con motivo de las cargas que se tuvieron que realizar para intentar garantizar el orden público, los derechos y libertades, mientras la Generalitat los violaba con un referéndum ilegal el día 1 de octubre y, por ejemplo, a la policía, Joaquín, pues se le marcaba, se le negaban alojamientos en Cataluña, a los hijos de Guardia Civiles que estaban allí o de policías nacionales, hubo escarnio, hubo señalamiento en los colegios. ¿Cómo está siendo esta convivencia para la policía? Lo digo convivencia porque es el término que se utiliza políticamente. Otros utilizan normalización, que no sé cuál de los dos está siendo más frustrante. Bueno, pues mire, sí, efectivamente, eso que usted recuerda que empezó en el 2017 con más acritud, digamos, siempre existió, ¿no? Pero bueno, a partir del 2017, luego se repite en el 2018, 2019 con mucha demencia, pues efectivamente se existió. A los policías que allí fuimos comisionados de servicio por los famosos piolines de aquellas, pues nos marginó en ciertos hoteles, se nos hizo escraches en las puertas de los hoteles, quiero recordarle, se nos invitó a no ir a ciertos restaurantes, no se nos dejaba entrar en ciertos gimnasios, a los hijos, pero eso no es lo más grave, porque los que estábamos allí en comisión de servicio, bueno, y al cabo contamos dos, tres meses allí, pero retortábamos a nuestros domicilios. Pero los policías, que vienen a ser unos 3.350, la plantilla total de Cataluña, no hablo de Barcelona, hablo de las cuatro provincias que viven en Cataluña, pues siguen con esta historia de a sus hijos, pues en el colegio no decir que tu mamá o tu papá es policía, llevarlo con cierta cautela, tragar con muchas cosas, y bueno, pues el tema que están hablando ustedes del idioma es realmente es un inconveniente, en el siguiente sentido, para los hijos de los policías, que muchos policías desistimos de hacer una carrera profesional continuada en Cataluña y desistimos de llevar a nuestras familias. El desarraigo es continuo, lo hemos visto con esto de la escolarización, lo estamos viendo que es una mala noticia, esto de que la Generalitat no quiera cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. De la Generalitat no nos lo podemos esperar, pero vamos, de los gobiernos que tenemos en coalición socialistas y Podemos, pues bueno, quien de perfil o que lo vean con tibieza, pues eso es lo más grave. Le quería decir que el independentismo catalán aprovecha cualquier circunstancia para remeter o atacar todo lo que suene o huela a constitucionalismo y a España. No solo ha sido esto del idioma y de la aplicación del castellano, no castellano, con los policías, empezó con el tema del orden público. Ya vio usted que en el 2017 y luego en el 2019, los garantísimos altercados, que yo califico de terrorismo urbano, en donde no se nos dejó utilizar toda la fuerza y proporcional y con comoruencia y oportunidad que podíamos ofrecer. Se nos hizo trabajar con las manos atadas, posos de escuadra ya ni hablamos, porque ellos están atados ahora de pies y manos. Ve como la propia realidad a los trabajadores que tienen de posos de escuadra que cumplen pues su trabajo, honradamente, y por aquí, recuerdo aquel señor que le dijo la República no existe, idiota o así, pues se le fue perseguido internamente, se le sancionó y sin embargo, pues vemos otros con apellido de Don Aires que dicen barbaridades, capitanean ese cionismo, independentismo dentro de la policía autonómica y bueno, pues miran hacia otro lado los propios, bueno, lo alientan y lo aplauden y seguramente igual me disperso mucho, don Carlos, díganme... No, no, Joaquín, no, no, si de hecho mi objetivo es ir a lo largo del programa narrando distintas situaciones de distintos colectivos precisamente para que la gente se dé cuenta que esto no es un caso aislado de un chaval, que no es un caso aislado de una familia, que es una estructura sistemática de marcado de todo aquel, si lo ha explicado usted don Joaquín perfectamente, es una estructura de marcado de todo lo que suene a constitucionalismo y a España y automáticamente eso tiene que ser expulsado. Efectivamente, mire, el independentismo catalán ya pasó en otras autonomías, quiero recordar en el País Vasco y sigue pasando. Todo lo que suene a España y constitucionalismo y todos los funcionarios de la administración central, no digo ya policías o agres civiles, administración de justicia, docentes, todo lo que sea administración central, quieren fermar su capacidad operativa y presencial, con lo cual, pues están en disposición de anular la presencia del Estado cada vez mayor. A nosotros nos ha sucedido, nadie quiere ir voluntario a Cataluña destinada, a la mínima que puedes piden cambio de destino. Por eso, desde CEP pedimos un complemento específico, singular, para esa zona conflictiva que es Cataluña. Las intervenciones de orden público son cuestionadas. Miren como hace pocos días hemos visto para protección de los policías y para desalojar barricadas utilizar un BMR-6, la famosa tanqueta, en Cádiz. Pero cuando hubo necesidad prioritaria y necesaria, porque hubo muchos policías heridos en el 2019 y en el 2017 en Cataluña, esos BMRs y los caminos de agua estaban allí estacionados en una dependencia policial, pero no se utilizaron. ¿Por qué? Porque había miedo a erir ciertas sensibilidades, no vaya a ser que luego nos lo echen en cara. O no apoyen al gobierno, sí. Eso, lo hemos visto en el mes de abril de este año, hemos visto la marginación a la que sometió la Generalitat a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con el tema de la vacunación. Le quería preguntar por eso, don Joaquín, ¿qué ocurrió con una vacunación que se supone que es una obligatoriedad por parte de las administraciones de difundirla, de ofrecerla y hasta de recomendarla a todos por igual? Y se acabó marginando a la Policía Nacional. En Cataluña. En Cataluña. En el resto de las comunidades funcionó como tenía que funcionar y la Policía Nacional estaba catalogada como uno de los colectivos de riesgo e iba en tercera fase a vacunarse. Primero fueron las personas mayores, los que tenían problemática de salud especial, residencias, ancianos, luego personal médico y luego policías, guardias civiles, etcétera. Bueno, pues en Cataluña vacunaron su policía autonómica y guardias urbanos o policías locales. La Policía Nacional lo excitaban para un día y se excusaban con cualquier cosa. Lo excitaban la semana siguiente y lo mismo. Hasta que tuvimos que acudir al Ministerio de Sanidad, a través del Ministerio del Interior, que por cierto, ya que tocamos este tema, el Ministro del Interior, el señor Rende Martuska, para CEP, no lo digo yo porque soy portavoz de CEP, pero para CEP es el peor Ministro del Interior de la historia de la democracia española. Con crece, el peor. Y tuvo que hacerse cargo de la vacunación de los policías en Cataluña la propia Administración Central. O sea, nuestros propios ATFs y enfermeros tuvieron que vacunarse vacunarnos porque la Generalitat nos despreció, nos marginó una vez más. Don Joaquín, un abrazo enorme, muchísimo ánimo en la labor que desarrollan todos ustedes. Acuérdese de esto, don Carlos, esto que nos viene, que va a ser un problema muy grave. Totalmente. La ley de seguridad ciudadana, que la quieren derogar, esto va a contribuir, es mentira que va a contribuir a la seguridad ciudadana. Lo que va a contribuir es al deterioro y a poner en riesgo más todavía si cabe la labor policial. Y solo es por réditos políticos y por aritmética de la geopolítica que hay en este país. Ya lo sabes. Don Joaquín, usted lo ha explicado perfectamente. ¿Cuál es la forma de devaluar a quien defiende la Constitución, las leyes y España? ¿Quitarle autoridad? ¿Qué hace esa ley? Quitarle esa autoridad. Y sin consultarnos. O sea, no nos llaman para conciliarlo ni asesorarse. Lo hacen porque les da la gana, lo firman con Podemos, con Bildu, con Esquerra Republicana y con PNV. Pues, ¿qué puede salir mal? Pues ahí está. Todo. Don Joaquín, un abrazo enorme y muchísimas gracias y muchísimo ánimo, de verdad. Buenas noches, don Carlos. Pues esta es la tesitura simplemente por ir repasando distintos colectivos porque no es una cuestión de solo una familia ni de un niño. No, no, no. Es una estructura sistemática de violación de derechos y libertades como ocurre en el País Vasco con un objetivo clarísimo. El que no acepte esa dictadura y pesoteo de sus derechos ¿qué tendrá que hacer? Irse. Y si se va, ¿quién gana el control electoral? Anda, ellos. Qué curioso. Se acabó. Ya me he quedado con una comunidad autónoma por la vía más sencilla. El...